Yo me escondo cuando viene inmigración Inmigrante ilegal en Europe Sin papeles, ando sin papeles Inmigrante ilegal en Europe Como amai pico a yucer Sin papeles, ando sin papeles Inmigrante ilegal en Europe Suena la sirena, cambiaron la puerta Creo que me vienen a buscar Escóndete, escóndete, escóndete Que de la mi gente se me va a morar De vuelta inmigrante ilegal en Europe Como amai pico a yucer Sin papeles, ando sin papeles Inmigrante ilegal en Europe Como amai pico a yucer Sin papeles, ando sin papeles Sudamericanos, Barcelona, Zau La próxima canción es dedicada a la fuerza de la gente La voz de la gente La próxima canción es dedicada a ti Come on people Are you ready to sing with us? Once again Say yeah, yeah, yeah Say yeah, yeah Say yeah, yeah Say yeah, yeah Que nos iban a cuidar No dijeron que con la verdad gobierna Con el miedo disfrazaron la verdad